En el vídeo que tenemos hoy vamos a ver a los others más peligrosos de Brookhaven, van a pasar muchas locuras, así que espero que estéis todos muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo, empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros, links en la descripción. Os va a encantar el vídeo de hoy, recuerda que podéis suscribirte, votos suscribirse para formar parte del Team Loki, si lo estás, muchas gracias y si no, a qué esperas. Y recuerda utilizar el código Loki en tu compra de Robux, y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor y en el vídeo de hoy vamos a destapar a los others más peligrosos de Brookhaven. Me han ayudado algunos suscriptores a buscarles en los servidores porque les conocen más o menos. Así que en este servidor tenemos a una de ellos, que creo que ya la estoy viendo, ¿vale? Creo que es la que está en el coche, esta no, ¿vale? Es la rubia de allí. Vamos a ver, bueno, a lo mejor esta también es, ¿no? Pero creo que la rubia es una de ellos. Así que vamos a descubrir y destapar en el vídeo de hoy a los others más peligrosos. Así que creo que se viene un vídeo muy épico. Y por supuesto, en Brookhaven puedes tener novio y novia, así que no te preocupes. Pero si eres muy pesado, pues es normal que pasen cosas de estas. Pero Brookhaven puedes rolear y hacer lo que quieras, pero sin volverte loco ni pesado. Así que vamos a descubrir. A ver, aquí tenemos a una chica en la puerta y tenemos a la que supuestamente es la over. Aquí ha entrado en esta casa con un pana que se le está quemando la casa. Fiesta en mi casa. Dice, bueno, bueno, vamos a infiltrarnos y a ver qué podemos descubrir, a ver qué podemos destapar. Vale, sacamos la cama, la ponemos por aquí y nos infiltramos en la casa. Vale, de momento todo bien, más gracias también a los suscriptores que me han ayudado aquí a encontrarles en los servidores. Vale, vamos a saludarla. Hola, ¿qué tal? ¿Esto está quemadísimo? Sí, pues es normal, pues si hay un incendio es normal que esté quemado. Le vamos a preguntar que qué tal. Espérate, se acaba de vestir, se acaba de poner el bikini. Y bueno, vale, pues entonces creo que se viene algo bastante... No, 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 pero bueno, qué manmaneado, ¿qué es esto? Vale, no me esperaba esto, sinceramente. Eso es que a lo mejor van a hacer algo, no sé. Vamos a intentar entrar y descubrir lo que va a pasar allí dentro, adiós. Creo que el vídeo de hoy merece mucho la pena y va a ser muy épico. A ver si también podemos expulsarla si se pasa con la gente en este server. A ver qué es lo que dice. A ver, ahí la tenemos. Soy Sara y tú, vale, pues Sara es una de ellas. A ver si nos pueden desbanear. Ok, gente, lo hemos conseguido. Hemos hablado con él y ahí está. Hemos conseguido entrar, que nos haya desbaneado. Y le vamos a volver a preguntar que cómo te llamas. ¿Cómo te llamabas? Suban los dos, vale, quiere que subamos los dos a la piscina. Eso me resulta extraño. Y se llama Sara, vale. Entonces, chicos, confirmamos, es una de ellas. La tenemos por ahí, mira, da una bolterita y se mete a la piscina. Ahí la tenemos que llamar nuestra atención. Pero nosotros no vamos a entrar en su juego. Le vamos a preguntar... Bueno, espérate, que nos dice, vengo a petón. Vamos a hacerlo los tontos, vale. Que hay pececillos. Bueno, bueno, bueno. Y mientras, ¿dónde está el dueño de la casa? No sé, podría banearle. A ver, o banearla. Vamos, vamos, vamos. A ver, se lo vamos a decir. A ver, compañero, tienes a una chica muy peligrosa en tu casa. Así que si subes conmigo, le baneamos y todos contentos. A ver, dice que si te da miedo el agua. Eh, no, la verdad es que, sinceramente, el agua no me da miedo. Me da más miedo tú. Ja, ja, la verdad. Pues ven, anda. Eh, no, no, yo no voy a ir. Mejor vamos a otro lado y a ver qué podemos descubrir de esta chica. Que no me lo dice. Madre mía, corre Loki. Vale, chicos, nos hemos escondido aquí. La chica ha bajado y quiere llamar la atención. Vamos arriba. Bueno, bueno, bueno. Vale, pues yo creo que se ha puesto interesante. Así que vamos a ir. Follow me. Dice que le sigan. Habla en todos los idiomas de esta gente. Así que, bueno, vamos a seguirla. Y yo creo que es buen momento para expulsarla del servidor. Aquí con mi cuenta personal. Me he vestido de otra persona para que no me pillen. Es muy bueno porque tengo los comandos y puedo echarla del servidor. Así que, a ver, a ver, a ver. El otro. Pensá que le va a banear. Y nos lo hace esto más bonito. Pero bueno, que tienes que banear la vida. Y me saca una pistola a mí. Ja, ja. Bueno, bueno, bueno. A ver, más romántico. Sí, sí. Ventilate, loro. Ventilate, loro. Ahora vas a ver cómo tenemos el servidor. Tres uno, Van Player. Y ahí lo tenemos. Ja, 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 ja. Primera order que combatimos. Y hemos salvado este servidor, tíos. Creo que el vídeo de hoy va a ser muy divertido. Así que, ¿qué tal, compañeros? Ya está todo funcionado. Está todo controlado. Pues, chicos, vamos a quedar aquí tranquilamente en la casa de mi colega. Que no ha hecho nada, ni le ha baneado ni nada. Y no ha dicho ni una palabra. Solo me ha baneado una vez. Así que vamos a buscar a más gente. Ok, gente, chicos. Nuevo server. Estamos aquí gracias al suscriptor que me ha ayudado. Y creo que aquí tenemos a otros. Seguidme, follow me. No paran, no paran. Aquí hacen lo mismo. Creo que se coordinan. Creo que son un equipo que van por los servidores haciendo eso. Sígueme, sígueme. Y a ver a quién pueden captar. No sé, es un poco extraño. Pero hoy vamos a luchar contra ellos. Y veremos qué podemos descubrir. Y creo que va a ser muy épico. Vale, lo tengo por ahí. Seguidme, follow me. No, para decirlo. Para que la gente se dé cuenta. Y le ha venido. Nosotros lo vamos a poner aquí con esta chica, ¿vale? Como si son nuestras amigas. ¿Vale? Y él no para. No para. Seguidme, follow me, follow me. A ver si alguien le sigue. Venid, chicas. Vale, vale. Se acerca a nuestro grupo. Le voy a saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Vale? Hi. Ahí les digo en inglés y en español, ¿vale? Porque él habla los dos idiomas, se supone. Español. Eh, sí, sí, sí. Mejor, para entendernos mejor, la verdad. A ver qué es lo que nos cuenta. Y a ver qué podemos destapar aquí de esta persona. Vale, vale. Dice que seguidme. Que no te voy a seguir. Primero dime a dónde. A ver dónde te lleva para no sé qué decirte o no sé qué hacer. Da un poco de miedo, ¿no? A ver, dice que a una nueva zona de Brookhaven. Sí, hombre. Yo me conozco todo lo nuevo y la verdad no hay ninguna nueva zona así especial. Así que vamos a preguntarle. ¿Dónde? A ver qué es lo que nos dice. A ver, a ver, a ver. Dice que... Dile a tus amigas que vengan. Eh, pues no porque no las conozco. Y tampoco os lo diría, sinceramente. Así que o voy yo o nadie. Así que uno contra uno. Vale, pues cuantan mejor. Mira lo que esto es. Por cierto, ¿cómo te llamas? A ver cómo se llama y si coincide con un nombre. Sí, vale, sí. Es Daniel. Es Daniel. Es otro. Daniel, pero tocino. Vale, piel de color carne. Mirad, eso es lo que me han dicho. La información que me han dado. Justamente. Y ahí lo tenemos. Y tú, vale. Yo le he dicho que me llamo Alba, ¿vale? Me he inventado un nombre. Encantado. Sí, yo también encantado de conocerte. ¿Vienes? Chicos, vamos o no. Yo creo que podríamos ir, ¿no? Y se la liamos un poco. Vale, voy a decir que... Ok, a ver qué es. ¿Dónde nos lleva? A ver, ¿dónde? No sé. A esta pobre no la lleves. No, no, no. A ver, a ver. Encima es interesado, ¿no? Solo quieres a gente rica, ¿no? Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Tranquilo que no la conozco. No nos sigas a bestosas. Madre mía. Encima es mala persona. Bueno, bueno, bueno. Pues entonces vamos a seguirle. Ahí está. Está pidiéndole un coche. ¿A un rico? ¿Qué útil del coche o qué? Pero el rico se ve que no se lo ha dejado. Bueno, bueno. Pues vamos a seguirle. Ya que tengo curiosidad. Pues bueno. Bueno, hemos pillado unas bicis y ahí le estoy siguiendo. Cuidado con el rico que nos está siguiendo también. No sé si será su colega, no será su amigo. Pero bueno, ahí estamos con la bici siguiendo a lo de Daniel que nos acabamos de encontrar en este servidor gracias a un suscriptor que nos ha ayudado. A ver, a ver. Nos seguimos por aquí. Vale, listo. Todo recto. Uy, uy. Cuidado con el rico que casi nos atropella, ¿eh? Bueno, bueno. Dice nueva zona de Brookhaven y nos lleva a la casa abandonada. No, justamente. Claro que sí. Esto es una nueva zona. Pues no. Esto lleva desde el principio del juego. Así que nos acaba de mentir y nos lleva a una zona alejada. Vale, tenemos el rico. Vale, a lo mejor nos viene a salvar. No lo sé. Pero bueno, estamos listos. Vamos a entrar. Ah, ahí viene y se quita la camiseta y está en vallador. Sí, hombre. Le vamos a preguntar que qué hace, que por qué está así. No sé, es un poco extraño todo esto. A ver qué es lo que nos dice. Hace calor, ¿no? Madre mía. Por ahí tenemos el rico. A ver si nos salva o algo. Mira, yo le voy a decir que lo siento, pero me tengo que ir. Te ayudo a quitártela. Eh, no, 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 no. Y encima no hace calor. Madre mía, Dios. Qué pesado, ¿no? Vale, vale. Lo acabamos de descubrir. Daniel, eres uno de los others más peligrosos de Brookhaven. Así creo que yo me voy. Mira, ahí está el rico. Tengo piso. Adiós. Se acaba de llegar. Sí, pero me da igual. Ahí está. Y el rico sacó un arma y le dispara. Sí, dispara. Le vamos, vamos. Esto puede quedar bien pico, ¿eh? Esto puede quedar bien pico. Y ahora el otro está haciendo el muerto. Venga ya. Vamos, córrenos. Escavamos aquí con el rico. Dios, menuda película. Acabamos de montar. Y míralo, que está haciendo el muerto. Después seguro que se despierta. Pues, chicos, ahí están. Nos vamos de aquí. Nos ha salvado esta persona rica. Y el otro se acaba de levantar. Uy, uy, uy. Se ha hecho un poco el tonto ahí para que él no le diga nada. Y nosotros hemos podido escapar. Tremendo de Daniel. Tremenda pillada. Pues, bueno, muchas gracias a este para thanks. Y dice que NB, que no problem. Pues, chicos, aquí lo vamos a dejar. Y vamos a ir a por el siguiente. ¿Listos? Ok, gente. Nuevo server. Gracias a la suscriptora que nos ha ayudado para meternos en este. Porque aquí tenemos a otra other. A ver si la podemos encontrar. Mira, ahí tenemos a dos policías. Vamos a ver qué investigamos. A ver si podemos describir algo por aquí. Tenemos a un jefe de policía, boss. Y también a otro policía. Vale. Está hablando con una chica vestida de repartidora de pizzas. A ver qué es lo que nos podemos entregar. Can you follow me? Un momento. ¿Puedes seguir un momento? Vale. Creo que es una de ellas. A ver si le dice el nombre o algo. El policía ha dicho que, ok. My name is Amanda. Vale. Vale. Pues tenemos a Amanda. Tenemos a Amanda y exotradillos. Increíble. Y ahí está. La acabamos de pillar. Hablando con un policía. Y se lo lleva al centro comercial. ¿A dónde? Bueno, supongo que a darle pizza. No lo sé. Vamos a seguirle. Porque esto no tiene sentido. Ok. Vale. Le da una pizza. Yo estoy flipando lo que estamos descubriendo en el video. Y sinceramente. Y nadie se da cuenta. Y el policía. Nosotros tampoco ha venido. A ver. For you. Vale. Le da un trozo de pizza. Nosotros estamos aquí como unos clientes. Vale. Para que no nos pillen. Vamos aquí a disimular un poco. It's good. Le pregunta si está buena la pizza. Y dice que gracias. Y la otra le dice. I'm pretty for you. Es decir. Soy bonita para ti. Uy uy uy. Aquí nos falta la malomita. Porque yo lo estoy flipando. ¿Eh? Follow me. Vale. Ha dicho que le siga. Vale. Que le siga. ¿A dónde? Adentro. Adentro. Dentro de la pizzería. Bueno. 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 A ver. ¿Qué es lo que va a hacer? Vale. Creo que se ha quitado la ropa. Creo que se ha puesto el vikingo ahí dentro. Su sitio secreto. Y se mete en el horno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo estoy flipando. Su sitio secreto es la zona de la pizza. Ja, ja. Nosotros le hemos preguntado ahí. Sí. Me da un poco de pizza. Please. Y el policía se va. El policía se va. Sin decir nada. Ja, ja, ja. Bueno. Buenas. Hi. Porque es una de las obras más peligrosas de Brookhaven. Vale. Me dice que la siga. Vale. Pues creo que se va a llevar tremendo baneazo. Pero primero que me dé la pizza. Ja, ja. Creo que es una buena técnica. Así que nada. Vale. Me da la pizza. Y yo te doy. ¿Por qué se mete ahí dentro del horno? Bueno. 3, 2, 1. Te va. Baneazo. Baneplayer. Y te vas a otro server. Ahí lo tenemos. Baneplayer. Y ahí está. Ja, ja, ja. Pues chicos. Acabamos de salvar este server. Y creo que vamos a por otro. Otra más. Así que ahora nos vemos. Vale, gente. Nuevo servidor. Aquí tenemos a otro. Gracias al suscriptor que nos ha ayudado a contactar con él en este server. No es muy fácil porque, bueno, son muchos servers. Así que menos mal que los suscriptores nos han ayudado. Vale. Aquí lo tenemos. Creo que es él. Creo que es él. A ver cómo estás. Ya estoy hablando con la gente para ver si puedo engañar a alguien. Bueno. Ahí está. Hablando con Tomás. Vale. Le ha dicho que cómo estás. Y a ver si dice algo más que nos dé información. Ahí está. Soy Lucas. Pues lo tenemos. Aquí está. Es él. Y es que lo sabíamos. Normal. Hablando aquí a todas las personas. Pues sabemos que es uno de los que estamos buscando. Espérate. Que la otra no le responde. Y va por otra. Así hasta que una le responda. Vale. Hola, soy Lucas. Se sigue presentando ahí a la gente. Vale. Todo el rato. Lo bueno es que no se cambian de nombre. Porque podrían en cada server cambiarse de nombre de ropa. Pero no siguen siendo los mismos. Espérate que la otra le acaba de responder. Vale. Le ha respondido una. Yo si se pasa. Pues me enfrentaré a él. Y a lo mejor me meto con mi cuenta. Y le baneamos también. Si no. Pues le decimos un par de cosas. ¿Qué tal estás? He estado con ella. Y la otra le responde. Ok. Al qué tal estás. Y se va. Vale. Perfecto. Bien, bien, bien. A lo mejor le conocía. Ahora lo vieron. Vale. Ha pasado de él. Eso me gusta. Vale. Creo que me toca. Creo que mi turno. Ha ido por todas las chicas de server. Esto es increíble. Vale. Me dice hola. Le voy a responder. Hola. ¿Qué tal? Vale. Vamos a seguirle un poco el rollo. A ver. ¿Qué me dice? Soy Lucas. ¿Qué tal? Vale. Puedo decir que... Pues que muy bien. ¿Y tú? Se vuelve a presentar. Creo que es la quinta vez que se presenta en este servidor. Mira. Y tú me dices que muy bien por verte. Madre mía. Bueno. Pues nada. Aquí estaremos. ¿Vienes conmigo? Vale. Ya me está diciendo que vaya con él. Yo le voy a decir que sí. Porque ya sé que es lo que va a hacer. ¿A dónde? Le vamos a preguntar. Y me dice a dar una vuelta y a estar tranquilos. Ya que hay mucha gente aquí. Mira. ¿Saben siempre lo que responder? Bueno. Pues vamos a seguirle. Vamos. Vamos. Y a ver si le destapamos delante de todos. Vamos con el Oki. Ahí está. Vale. Ven guapa. Vale. Nos dice ahí que vayamos. Y creo que ya sé a dónde vamos. Mira. Vamos a la guarida de los criminales. Así que entramos por ahí. Vale. Espérate. Que me ha pegado la puerta. ¿Qué es esto? Bueno. Entramos. Tranquilo que estoy bien. Jaja. Qué linda. Dice. Madre mía. Este chico. Yo no me fío. Pero obviamente. Porque es uno de ellos. Vale. Entonces. ¿Qué va a hacer? Vale. Pues se va a meter ahí dentro. Pues chicos. La acabamos de destapar. Vamos a ello. Vamos a entrar. Estamos listos. Estamos preparados para destapar al Oder Lucas en este servidor. Entramos. Vale. Activamos. Y aquí estoy. Míralo. Sí. Ya está vestido ya. Pero bueno. Es que rápidamente. Se quitan la ropa. Es increíble esta gente. Este clan. De los Oders más peligrosos del mundo. Es muy perturbador. De Brookhaven. Y los hemos descubierto. Ponte a mi lado. ¿Cómo que ponte a mi lado? No, no, no. Yo lo siento. Pero te hemos pillado. Ahí está. Dice que me ponga a su lado. Yo esto es un poco extraño. Es mi refugio. Bueno. Pues yo lo siento. Pero debo irme con la amiga. Que te vaya muy bien. Sigue tranquilo. Con chicas guapas. Sí. Con mucho cuidado. A mí. Ya he pillado este arma. Así que ten cuidado conmigo. A ver qué es lo que hace. Les voy a decir que me tengo que ir. Tráete a todas. Vale. Pues les voy a decir que ahora vengo. Ahora las traigo. ¿Vale? No te preocupes. Tú quedate aquí. Dios mío, Lucas. Eres. Eres terrible. Vale. Dice que sean rubias. Sí, hombre. Que aquí. Como el bugger que no. Y la Bacdora Su. Se hicieron la hamburguesa que quieren. ¿No? Madre mía. Encima me pide ahí. Que sean rubias. Mira. Yo, chicos. Yo mejor me voy. Vamos a estar un rato por ahí. Sin que nos pille. Y luego veremos. A ver dónde está. Vale, gente. Ha pasado un tiempo. Y miradlo. Ahí sigue el centro. Y ahí está diciendo la gente. Si necesita entrenador personal. Es que se inventó las historias. Para dar la atención. Que es increíble. Pero bueno. Vamos a ver. A hablar. No me dan con él. Es un pesado. ¿Tú quién eres? Ja, ja. Encima disimula muy bien. A ver, compañero. Sé que... Sé que como eres. Y te acabamos de destapar en este vídeo. Así que, chicos. Mucho cuidado con los others. Pero tranquilos. Que en Bruja bien. Podéis rolear como queráis. Así que, gente. Muchas gracias por el vídeo de hoy. Si quedan vídeos como estos. Suscríbete al canal. Votos suscribirse. Para formar parte del Team Loki. Si no lo estás. Muchas gracias. Y si no. ¿A qué esperas? Porque se vienen muchas locuras. Y mucho contenido aquí en el canal. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!